Cuando hablamos de ecosistemas, tendemos a pensar en lo que significan para nosotros los humanos. Fuentes de alimento, recreación, medios de vida, mitigación del cambio climático. Pero, ¿qué representan esos ecosistemas para la biodiversidad? La respuesta es aún más simple. Su hogar. Innumerables especies conviven y prosperan en el mangue, incluyendo las más pequeñas. Como este joven cangrejo violinista, quien sabiamente se esconde porque sabe que más arriba hay alguien al acecho. En las ramas de este mangle blanco, hay un cracrá empezando a buscar su presa. Pero la vida en el manglar no es tan sencilla. Para poder alimentarse, ha tenido que desarrollar técnicas que requieren de mucha paciencia, creatividad para camuflarse y, claro, no rendirse fácilmente. Solo así, llega la oportunidad perfecta. No solo el cracrá se llena el estómago en el manglar. La abundancia de este ecosistema permite que todos encuentren alimento. Cada cual a su manera y del menú de su agrado. Algunos incluso aprovechan algo que pudiera parecer inútil, pero en los bosques de mangle nada se desperdicia. La gran cantidad de hojas que producen los mangles son un rico manjar para algunas especies que ocupan los suelos. En especial, estos cangrejos violinistas. Ninguna especie solo extrae del manglar. También le devuelven al ecosistema de una forma u otra. Estos mismos cangrejos, por ejemplo, se comen las hojas, pero también crean madrigueras o cuevas. Estos sistemas de cuevas son utilizados como refugio y, además, ayudan a airear el suelo. Algo vital en estos bosques que pasan gran parte del tiempo cubiertos de agua con poco oxígeno. A eso le llamamos ser un residente responsable. Ahora que todos están con la barriga llena y el corazón contento, es hora del spa. Bueno, más que un spa, este comportamiento de acicalarse es realmente cuestión de supervivencia. De esta forma, las aves mantienen su plumaje en buen estado, removiendo garrapatas y otros ácaros. Algunas incluso eligen lugares estratégicos para hacerlo. Como este canario de manglar que se camufla con las hojas amarillas del mangle rojo. Y, como el sueño y el ahorro de energía son necesarios para poder llevar una buena vida en el manglar, después de tanto trabajo, solo falta encontrar el lugar ideal para un merecido descanso. Si los vecinos lo permiten. Estas relaciones no solo se dan entre las especies. También ocurren entre ecosistemas. Existe un estrecho vínculo entre los manglares, praderas marinas y arrecifes de coral, ya que la salud de cada ecosistema sustenta el funcionamiento de los demás. De la conectividad de estos ecosistemas dependen muchas especies, como el manatí antillano. Un gran mamífero marino en peligro crítico de extinción en nuestro país. Su enorme apetito ayuda a controlar el crecimiento de la vegetación marina y, como resultado, los manatíes fertilizan con sus desechos estos ecosistemas. La presencia de depredadores en los arrecifes de coral son parte de la razón por la que distintas especies optan por tener a sus crías en la seguridad que ofrecen las raíces del manglar. No todas las especies se refugian en las raíces. Algunas de las crías más vulnerables están arriba, en las ramas. Para protegerlas de los fuertes vientos y los depredadores en el cielo, los padres trabajan arduamente en crear el nido perfecto, pues estos demandantes inquilinos requieren de mucha atención para poder sobrevivir. Mientras el padre busca los materiales, la madre va construyendo. Son largas las horas de turno vigilando y buscando alimento para que la nueva vida en el manglar prospere. En el caso de estos padres, el esfuerzo valió por dos. La historia de esta familia de cracrá la vemos constantemente con otros colores, otras formas y otras dinámicas. Pero todas con algo en común. La necesidad de prosperar y encontrar su lugar en el manglar. Es fascinante ver cómo cada especie cuenta su propia historia y cumple un rol en el ecosistema. Los manglares son un escenario donde la naturaleza nos muestra como un conjunto de miles de cosas pequeñas pasando simultáneamente hace posible que un bosque sea tan grandioso. Aunque a veces enfrentan situaciones que amenazan su futuro y el nuestro. El futuro de los manglares y las especies que allí habitan está en nuestras manos. De nosotros depende tomar decisiones en nuestro día a día y actuar sabiendo que podemos ser parte activa en la conservación de este hermoso planeta. Nuestro hogar compartido. Siendo la hil avecina de pensadores. Notуют. внимание. Limpe. Conte. Abden. Bition. Res